Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí ya son las 2 de la mañana, las 2 de la madrugada, con 13 minutos del día 31 de octubre 2015, a portas ya de Halloween. Y quiero recomendarte este fin de semana que leas este libro. Si es que tienes pensado comenzar una carrera de autor, de escritor independiente, o si también ya eres escritor publicado, pero quieres comenzar a tomar las riendas de tu profesión y empezar esta opción maravillosa de autopublicar. Si quieres saber cuáles son los nichos más calientes, además de los 3 grandes meganichos, que son salud, dinero y amor, te recomiendo leer 324 nichos y temas millonarios para escritores. Entonces, quiero aprovechar esta instancia, este video, para agradecer profundamente a mis queridos amigos, lectores, seguidores, fans que están adquiriendo mi libro. Este libro ya fue publicado hace bastante tiempo. Sin embargo, tiene una información que te va a servir por mucho tiempo, por un largo plazo, ya que los nichos algunos son permanentes. Salud, dinero y amor, obviamente es permanente. Pero aquí yo analizo micro nichos que están algunos prácticamente vírgenes y tú puedes usarlo. La metodología de mi guía de este libro es breve, directa, sin relleno, sin paja. Voy directo al grano con el... Como siempre, tú sabes que me gusta mostrarte los pros y los contras, para mostrarte qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para que no pierdas tiempo. Y de inmediato te digo que esta guía te va a servir siempre y cuando publicas un libro, tú mismo, no de coautores, sino que tuyo, para que puedas monetizarlo. Y además, usando estos micro nichos o nichos millonarios. Aquí también quiero aprovechar de agradecer a todos mis queridos amigos lectores de México. Te quiero mostrar aquí el precio que tú ves está en pesos mexicanos, obviamente. Bajamos un poco. Puedes ver entonces que este libro está triple bestseller número uno en México, en la categoría de escritura, dentro de educación y referencias. También dentro de obras de consulta, en profesión escritor, profesión de escritor, está número uno. Y también en la categoría escritura, en obras de consulta, palabras, lengua y gramática. Triple bestseller. Eso significa que es triple bestseller, que está en tres categorías diferentes como número uno. Los bestsellers son los 100 primeros libros de mayor venta en un país o en una sección geográfica. En este caso es de México. Y aquí te voy a mostrar, entonces, dentro de los top 100 pagados, está número uno, nichos y temas millonarios. Así es que muchas gracias a mis queridos amigos y lectores de México. Igualmente, quiero agradecer a todos los lectores de Estados Unidos, América Central, América del Sur y también del Caribe. Esto aplica para Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, bueno, Estados Unidos, por supuesto, y todos los países que están en esta zona geográfica. Muchas gracias también porque mi libro está triple bestseller en los top top de los bestsellers dentro de estos países. Entonces, también aquí puedes verlo, ¿verdad? En Amazon.com. También quiero agradecer a los amigos lectores que son tan, tan generosos y tan amorosos. Siempre me están enviando mensajes y yo con mucho gusto les contesto. Del mercado español, también este libro les está ayudando muchísimo. Y eso es el ánimo, el espíritu de este libro. Ayudar y orientar lo más fácilmente, genuinamente y rápidamente a mis queridos amigos que quieren comenzar una carrera de escritor o que quieren enfocarse en otros nichos, ¿verdad? En nichos para que no pierdas tiempo. Enfócate en lo que funciona, en lo que sirve y eso precisamente es lo que te va a mostrar este libro. Entonces, muchas gracias también a los amigos de España. Aquí puedes ver también que el libro está doble bestseller en las categorías de creación literaria y redacción de textos y creación literaria en el área lingüística, lengua y redacción. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los amigos de Amazon, sobre todo los que son premium. Todos, todos, por supuesto, muchas gracias. Y una sorpresa muy agradable para todos mis queridos. Y un saludo especial a mis queridos amigos lectores y escritores hispanos que viven en Alemania. Muchas gracias también por ingresar mi libro dentro de la categoría bestseller en Alemania. Aquí ya estoy dentro de los bestsellers alemanes, ¿verdad? Aquí puedes ver, estoy hoy día entonces 31 de octubre de 2015 dentro de los bestsellers en Alemania, en la categoría de escritores. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Con esta breve reseña y con estos agradecimientos sinceros de corazón, la verdad es que este libro lo escribí con tanto cariño para poder ayudar a tanta gente y precisamente ese ha sido el ánimo siempre. Quiero que sepas también que al adquirir este libro tienes una invitación de mi parte para ingresar a un mastermind totalmente gratis. Puedes encontrar las indicaciones dentro del libro. Bueno, nuevamente, muchas gracias, que tengas un hermoso fin de semana y estamos en contacto. Siempre aquí tu servidora, Cristina Díaz-Novera. Muchas gracias nuevamente. No tengo más palabras para ustedes. Infinitas gracias. Adiós, que estén muy bien. Adiós, que estén muy bien.